La gente en común, la gran mayoría, perdió la identidad. Entonces, nos avergüenza el Atlético Bucaramanga. Los deportistas santandereanos son muy poquitos y los buenos se van a otras regiones y entonces se van. El solo hecho de irse es como renunciar a una familia. Yo soy un hijo adoptivo de esta tierra, pero yo inmediatamente quise sentirme hijo de esa familia. Y entonces quise aprender todo y realmente aferrarme a una ciudad, a una historia. Entonces, yo creo que lo que la gente en común, la gran mayoría, perdió la identidad. En Colombia, que a veces se dice por chiste, el genio de las santandereanas. Que de pronto yo ese genio lo interpreto más, es como carácter. ¿Por qué no transformar ese carácter en carácter deportivo, empresarial, artístico? Eso lo tenemos. Sí me gustaría mucho que fuese una fiesta deportiva. Una fiesta deportiva, por ejemplo, que hubiese un gran evento de patinaje. Que hubiese un gran premio Ciudad Bonita, por ejemplo, de ciclismo. Estos 400 años de la Ciudad Bonita, yo me los imagino con una gran fiesta deportiva, donde todos los santandereanos y los bumangueses puedan sentirse orgullosos de ese gran talento deportivo que tiene esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!